Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es Infoes, bienvenidos a un nuevo videoblog Hoy es lunes día 27 de marzo, hace un poquito de frío Lo que pasa es que ayer hizo un poco de calor, fue entre medias, hizo frío y luego hizo calor O sea que una cosa un poco extraña, cambiaron también la hora en España Y iba para la oficina pero me he dado cuenta de que he dejado la mochila He dejado a mi hijo a la guardería y voy para casa a por la mochila Que tengo allí las anotaciones y las cosas que voy a grabar Ahora voy a cruzar aquí y los videos que tengo que grabar para esta semana Esta semana se presenta el Samsung Galaxy S8 porque prácticamente está filtrado todo Ya el modelo, el diseño, los colores, la resolución de pantalla, todo La presentación es un poco feil porque se sabe todo, no nos han invitado Tampoco es una cosa que diga, no nos han invitado Yo escribí a Samsung, una agencia de comunicación en este caso Me comentó un poco si que habría la posibilidad de que me invitaran Pero no me han vuelto a decir nada, pues queda claro de que no me invita Tampoco me altero mucho porque, bueno, tampoco ni me enfado en nada Porque digo, bueno, tampoco soy un canal tan pepino Lo que sí que me extraña es que no inviten a Tecnonauta Así que me extraña No que no inviten, de hecho ellos ya hicieron un vídeo No que no me inviten, sino que no me... O sea, que no te contesten Pero las agencia de comunicación en España Algunas funcionan muy bien y otras funcionan regular Como dice mi hijo, regular y regular Y nada, ayer hice 8 años de casado con mi mujer Era nuestro aniversario Y... Bueno, yo voy a contar un poquito lo que voy a grabar esta semana Esta semana tengo preparado un vídeo que voy a grabar sobre los productos de TP-Link Que tienen un Wi-Fi, tienen un Mi-Fi, tienen un montón de cosas Y voy a grabar un vídeo sobre lo que vi en el Mobile World Congress Porque vi varias cosas y dije voy a grabar un vídeo Pero allí con el ruido y eso no pude grabarlo Entonces tranquilamente desde la oficina Así que lo voy a grabar tranquilamente allí Y ya preparo el vídeo y lo grabo Sobre los productos que más me han interesado Que han sido sobre todo los Mi-Fi Porque ya he grabado un vídeo sobre su marca de móviles Este smartphone que se llama Nefos Ya he hecho un vídeo sobre eso Y ahora voy a grabar un vídeo sobre sus productos También quiero grabar un vídeo sobre el A5 2017 Que es el que tengo Pero no sé cómo enfocarlo Si voy a hacer un vídeo de review al hecho O sea, normal, al uso Si voy a hacer un vídeo que va a ser 5 cosas por las que comprarse el A5 2017 O 5 cosas por las que no comprárselo Un vídeo de comparativa Un vídeo de 25 días después Voy a hacer 25 días ahora Entonces... No sé, no sé cuál de los vídeos voy a plantear para el A5 2017 ¿Qué más cosas? Pues ahora a ver qué piensas Ah, el tema de los influencers Hice un vídeo sobre influencers Y la verdad es que me enrollo mucho Porque es que yo me enrollo como las persianas Me enrollo un montón Y a veces... Parece que no ha quedado claro ese concepto De hecho, Eloy Gómez de LoigómezTV Tiene un canal de YouTube Me ha comentado abajo en el vídeo Ha hecho un pequeño resumen sobre lo que es influencer Y la verdad es que yo es que me enrollo como las persianas Me enrollo mucho Sí que creo que ha quedado el concepto claro Lo que pasa es que me enrollo mucho en el videoblog Creo que me dejéis en los comentarios Qué os parece el tema de los videoblogs Si os parecen que están bien Si me enrollo demasiado Si no os gustan Si no los hago más Son vídeos que a mí me gusta hacerlos Porque son sencillos Yo no hago timelines Ni hago planos extraños Ni cosas así raras de... O sea, no me enrollo mucho Porque si no se hace como un vídeo normal Con mucha edición Yo cojo la cámara Voy andando Grabo lo que tengo que grabar Os cuento lo que tengo que grabar Y punto pelota O sea, que ya me dejaréis en los comentarios Qué os parece Voy a cortar aquí el videoblog Porque es un videoblog corto Es un poquito informativo Ya me diréis en los comentarios Si me enrollo mucho Si os gustan los videoblogs Si queréis que haga más o no hago más Y... Ah, que otra cosa que tengo que deciros Es que voy a empezar a traer los... En los... En el canal Cosas de informática De hecho este canal Empezó como informática De hecho Y pues Viene de Easy and simple La informática fácil y sencilla Pero Me enrollo con el tema de los móviles Que sí que me gustan Los smartphones Y los gadgets Y todo esto Pero Yo soy informático Y me gusta meter un poquito de informática ¿Quiere decir que voy a dejar de subir Los otros contenidos? No El mismo contenido va a seguir subiendo Smartphones Gadgets Vídeos de opinión Videoblogs Pero le voy a meter un poquito De cosas de De Ordenadores Pues algún tutorial De algunos ordenadores Algún análisis De alguna placa base De algún ventilador De alguna iluminación De alguna torre De alguna memoria De alguna cosa De alguna carta gráfica Pero claro Estoy haciendo ahora contacto Con tiendas A ver que tal Me va Claro Esto es como si empezara de cero Ahora empezara a tocar puertas Y a lo mejor me dicen Pues te damos un ventilador Claro Yo no puedo llegar a decir Oye Venga Mandadme Ordenadores Es poco a poco Y eso es lo que quería comentar Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Chao Gracias por ver el vídeo